Pues muy buenas tardes, soy Traxion, muy bienvenidos de vuelta a la serie con Daenerys que en primer lugar os tengo que agradecer muchísimo el grandísimo recibimiento que ha tenido tanto a nivel de gente que ha visto ese primer capítulo, esa premier que podríamos decir como el apoyo que ha habido a nivel de comentarios, de ganas que tenéis que seguir, etc. Me habéis dicho que juegue con Aegon Sexto, es un poco troll eso de vuestra parte, hablaremos de ello en breves pero bueno, vamos a continuar con Daenerys, en un capítulo anterior hicimos toda la trama creo que es más o menos lo que cubre la segunda temporada que bueno, es la casa de los eternos y ahora vamos a la bahía de los esclavos, a Astapor, ¿vale? Bien, ¿qué pasa en Astapor? En Astapor están los Inmaculados, los Unsulied como muchos sabréis, es un ejército de los mejores del mundo, quizá al nivel de la compañía adorada, por ejemplo, de los Caminantes Blancos, ahí en el frío norte, entonces se supone que en el quinto libro Tirion se exilia, después de matar a su padre, a Tywin, se exilia a Pentos y se junta con Illirio, creo. Bueno, el trato de la arpía, los bondadosos amos de Astapor son groseros, arrogantes y crueles sin medida pero sus Inmaculados son tan formidables como la historia de su formación, que es desgarradora particularmente tienen que demostrar que son capaces de matar, cada soldado representa un niño que termina asesinando el mismo y empiezas a cuestionarte el uso de tales hombres para recuperar tu trono. Los Inmaculados también son muy caros para regatear utilizas una joven intérprete para ocultar tu conocimiento de la lengua griscarí y propones un trato que sorprenda a tus consejeros, todos los Inmaculados que tienen a cambio de un dragón Los esclavistas aceptan tus términos, exigiendo al más grande de los dragones, a Drogon A cambio, te obsequian con la intérprete para que puedas comunicarte con los Inmaculados Libras inmediatamente a la chica y le pides que te cuente todo luego, no termina Mi mente está preparada y aquí conocemos a Misandey, que es un criado leal y tiene 10 años Me parece que es bastante fiel Me dijisteis que Daenerys empezaba con 14 y a mí no sé por qué me sonaba que eran 13 pero bueno, tampoco, es que importa mucho la diferencia A ver, lo que quiero decir que en los libros los personajes son mucho más jóvenes que en la serie Jon Snow llega a ser comandante de la corte con 18 años algo así, comandante de la guardia de la noche, perdón En intercambio Has llegado a un acuerdo con los bondadosos amos para que te incluyan tener ejercicio con todos los Inmaculados disponibles, incluyendo los niños en formación a cambio de tus barcos, tus bienes y Drogon, el más grande de tus dragones Ahora te encuentras en la plaza del castigo para finalizar el intercambio Tu compañía ha traído los bienes y a Drogon enjaulado ante Crathins y el resto de los bondadosos amos Mientras Cadnys te pone en manos de los dedos de la alpía el látigo que simboliza que ahora posees la fuerza de los Inmaculados Este acuerdo no me convence Dracarys, princesa Daenerys, se independiza y mueren todos los bondadosos amos Pum El saqueo de Astapor Un dragón no es un esclavo y Drogon se le va a servir a los bondadosos amos quemándolos todos hasta la muerte bajo tu mando Sin embargo, si recibes a los Inmaculados ya tienes tres dragones y un ejército luchando contra los traficantes de esclavos de Astapor La ciudad es apenas una guarnición y se toma fácilmente Has liberado a Astapor Los bondadosos amos han muerto y ahora controlas la ciudad Los antiguos esclavos te ven como su nuevo amo Te llaman madre Ahora vas a seguir hacia delante en el camino Sin embargo, antes de que puedas dejar a Astapor debes dejar a alguien para gobernar la ciudad Voy a dejar un consejo que gobierne o quedarme yo misma y gobernar Vamos a dejar un consejo Claramente tenemos que ir a Junkai si no me equivoco Y nada, quiero terminar de contar lo de Aeron que si no terminamos Entonces Tyrion se encuentra en algún lugar con la compañía dorada ¿Vale? Que es el ejército más caro de la historia Que en un momento en los libros se ve que estaba sirviendo a Myr para guerrar contra Tyros y Lys, creo O con alguno de los reinos vecinos Ya me corregiréis si me equivoco Y dejan de servirle pues para acompañar a un hombre Tiene el pelo azul Que afirma ser Aegon Targaryen Que es el hijo de... De Rhaegar Eran Rhaegar y Rhaela No Eran Rhaegar y una princesa de Dorne Que es que el hecho de que asesinase a Rhaegar Eso, el hecho de que asesinase a Rhaegar en la batalla del tridente Y luego a su esposa Creo que era Elia Esta es Obera que ha muerto ya Vamos a buscar a Elia A ver... Bueno, claro es que nosotros aquí somos los Daenerys Aquí está Rhaegar, está casado con Elia Martel Efectivamente El hecho de que asesinen a Elia Martel Y supuestamente tanto a Aegon como a Rhaenys Pues allí mismo Es un motivo de discusión Cuando Robert primero es rey con mucha gente Lo hacen los Lannister, ¿vale? Para ganarse la... Bueno, para mostrarle a Robert que van a ser leales Cuando saquen ellos de ese embarco del rey Entonces Ese es uno de los motivos principales Por el que la trama de Dorne Está aislado del trono de hierro, ¿vale? Es el único reino que va un poco a su bola Y que de hecho conspiraban Para casar a la hija mayor de Doran Que es este hombre Que es Ariane Que Ariane no aparece nada, nada, nada en la serie Y aparece solo en los libros Para casarle con Viserys Que es nuestro hermano, ¿vale? Y apoyar así la candidatura de otro hombre al trono de hierro Y se ha casado con Oberyn, es curioso Porque ya de joven amo a Oberyn Pero... No sé Nadie piensa que se acabasen casando Pero bueno En fin El caso es que Tyrion y Aegon Dicen que van a marchar hacia... Oriente, por así decirlo Para casarse con Daenerys, ¿vale? Así tener dos Lannister casados Que legítimamente reclamen el trono de hierro Porque claro Regar tiene más legitimidad que ella Al ser hijo de... De Aegon Y es sobrino de ella también Ya que esta pues es mujer, ¿no? Y está Aegon, sexto en teoría Y eso luego de edad también se lo tomaba muy mal Y ya no hablaba más con... Con Robert Al menos hasta la muerte de Lyanna Stark Que ya sabéis que... Supuestamente es la madre de Jem En fin El caso que Aegon decide... Decir... ¿Para qué vamos a ir nosotros a por Daenerys? Pudiendo venir ella a por mí Vamos a invadir Poniente Nosotros a nuestra bola Y ya vendrá Daenerys a por nosotros ¿Vale? Ya Trataremos igual a igual En vez de ir como a suplicarle Entonces Invaden... Si no me equivoco por aquí Aguasimil pone aquí Y toman Stormsend Que es el... Creo que es el castillo Basión de las tormentas Creo que invadían por aquí Tomaban varios castillos Me suena a que era este pico Pero... En teoría era... Basión de las tormentas En fin Que... Actualmente en los libros Está Aegon Targaryen Con la compañía dorada Guerreando por aquí Y bueno Daenerys todavía no hemos llegado a ese punto De hecho tenemos ya aquí A los Inmaculados Los 13.000 son Pensaba que iban a ser 10.000 Pero tenemos también nuestro... ¿Cómo decirlo? Tenemos nuestro... Kalasar ¿Vale? Y este es nuestro regente Que no le creemos muy bien Pero bueno En fin Vamos a darle a play Si os resulta muy rollo Estas chapas De Juego de Tronos Pasadre ¿Vale? Y ahí Lo haremos de otro modo Me lo decís La ciudad amarilla Dejas tapor Y marchas hacia Yunkai Otra famosa ciudad esclavista Yunkai cuenta Con una importante Fuerza de soldados Esclavos y mercenarios Entre ellos Los cuervos de la tormenta Y los segundos hijos La ciudad está hecha De adoquines De color amarillo Murallas altas Y pirámides escaronadas Su emblema se alza Sobre la ciudad Una arpía Que lleva entre las garras Una fusta Y un collar de hierro Se dice que Yunkai Es capaz de formar Una fuerza significativa De soldados esclavos Sin embargo Yunkai Es más conocida Por los esclavos de Kama Que por sus guerreros Los sabios amos Y los capitanes De las compañías mercenarias Van a parlamentar contigo Te ofrecen muchas monedas Para dejar en paz La ciudad Y pasar de largo Y tú dices No Coma Voy a liberar A los esclavos De esta ciudad Y les declaramos La guerra En principio No me interviene Nadie más Pero Ya os daré El golpe de Darío Bueno Aquí va a decir Que en principio No va a intervenir Nadie más Pero Conforme hayamos Invadiendo más reinos Se formarán coaliciones Y yo creo Que esa mecánica Se cargó un poco El mod Os digo Por ejemplo En noche Estuve jugando Con Aegon el conquistador Invadiendo los siete reinos Y tal Y al final Cuando declaras La guerra del tercero Te hacen coalición En el resto ¿Sabes? Para una sola Para ganar un solo reino En fin Que es un poco Esa mecánica Se lo cargó un poco También se me murió Daenerys Jugando con ella Más adelante Pero algunas cosas Que pueden pasar El golpe de Darío Estás lista Para comenzar La batalla Por Yunkai Sin embargo Darío Naharis De los cuervos De la tormenta Fue cautivado Por tu belleza Y ha llegado antes En medio de la noche Dice que ha matado A los otros dos Capitanes cuervos De la tormenta Y ahora te ofrece Mis servicios Dice Mis padres tuyas Mi vida es tuya Mi amor es tuyo Mi sangre Mi cuerpo Mis canciones Posees todo de mí Vivo y muera Tus órdenes Justa reina Tus hombres Son bienvenidos Pues muy bien Y eso Que se cargue un poco Por cierto He conseguido arreglarlo De los escudos Ya son todos De color y tal Por fin Quiero un rollo Porque He tenido que reinstalar Todo el CK2 Y el MOV Y tal Pero bueno Si ya funciona Ahí está Usano Gris Que creo que es Bastante bueno Creo que podemos Luchar nosotros Vale Efectivamente Aquí Tyros Y Nuevo Gears Que está al sur Nuestro Se unen a la guerra Lo cual es un poco Problemático Probablemente Somos niña Todavía salen De esos eventos Estarracaro Si Usano Gris Es bastante bueno Y nosotros No podemos comandar Todavía Por lo visto Porque cuando seamos Mayores de edad Sí Y podremos utilizar A los dragones En principio A Drogon Más importante Pero Creo que antes De que acabe Este año A Aegon Ya lanza Su ataque Sobre Sobre las tierras De las tormentas Así que no sé Muy bien Vale Aquí va a estar La primera pelea A ver que tal No tiene mucha moral Pero tiene un modificador Positivo Pero vemos que los inmaculados Les hacen un destrozo Del 85 Para un 7% De Porcentaje de guerra Pero bueno Vamos a sediar Yunkai Que es lo importante Con suerte Tomaremos A sus líderes Como rehenes Ya molaría Pues eso Poder sacar al dragón Pero bueno Ya lo haremos En el futuro Ya nos cansaré Ya tendremos tiempo Para cansarnos De esa mecánica Vamos a mandar A Rakar A acabar con estos soldados Comandante del gran mar De hierba No me gusta nada Que nos llamemos Del gran mar De hierba Al menos Hasta que tomemos Medin Que ya sabéis Que históricamente Es la primera ciudad Que Históricamente Quiero decir A nivel de canon Es la ciudad Que Que se queda La amiga Daenerys Y ahí está La invasión De Aegon Targaryen Un joven Con caballo plateado Desembarcado en poniente Hice ser Aegon VI Hijo de Aegon Targaryen Y rey legítimo De los siete reinos Es comúnmente Aceptado Que Aegon murió En la fortaleza Roja A manos De Gregor Clegane Gregor Clegane Es la montaña Que le aplastó El cráneo Contra una pared Su hermana y madre También murieron ese día Afirma que es el hijo De un campesino El que falleció aquel día De todos modos Este supuesto pretendiente Cuenta con la compañía Con la ayuda De la compañía dorada Pues lo legitimamos O decimos Que es un farsante No sé Que es un farsante Para ser A nuestros rollos Aquí De momento Lo iremos viendo Vale Vale Vamos a poner La ambición Que queremos Entrar un dragón Ahí está Y cuanto antes Mejor Y foco En la regencia Creo que tiene No está apropiado Que creo que tiene Más gracia Que O sea Que es más A lo de la genetics ¿No? En plan Si os acordáis De la temporada Que estaba por Medin Venía gente Hablar con ella En plan Que se me ha Comido tu dragón Las cabras A ver que puedo hacer Y ella pues Hacía Su justicia ¿No? Vamos a contratar Un médico de la corte Por si nos ponemos malos Vale Nos decía Que si podía Convertirse En regente Nuestros en plan Claro Tío ¿Por qué no? Estos exploradores Te informan De un médico ¿Por qué no me deja? No es muy bueno Pero bueno Ah que se ha muerto Obsesiona con el fuego Sería un discípulo De reloj Y es que hay Un gollón de profecías En todo juego de tronos Que la gente Está en plan A ver ¿A quién te refieres? Nos casaremos Por evento Más adelante Una cosa pues Que también Implica Adorne Y Una serie De historias Ruta de los demonios Tío Os imagináis Vivir en un sitio Llamado así Hola Me llamo Frank Underwood De la ruta De los demonios Que tontra Me ha encantado Es como No tío No puede ser A ver Capturamos Prisioneros Vale Y no podemos Asediar No podemos Continuar el asedio Importante Y aquí ¿Dónde Se me levantan Las tropas? Aquí en Astapor Pudrete ¿Qué tenemos aquí En Astapor? Pues Esto Castillo de Pirámide El gusano Gusano gris Y el sabio amo Yurzak segundo Se enfrentaron en duelo Lucharon encarnicidamente Y gusano gris Venció Convirtiendo a sabio amo Yurzak segundo En su prisionero Eres el puto amo Gusano gris Así te lo digo Y terminamos la guerra Vamos a ver a gusano gris Aquí Seunungo por supuesto 19 de marcial Aewon tiene como 31 O sea es una locura Pero bueno Traición Todo el ejército Yunkio ha sido derrotado Me dirijo ahora a Merin La última de las grandes Ciudades esclavistas Tan grande como Astapor y Yunkai Juntas y una muralla Con numerosos bastiones Y torrenes defensivos En todas las esquinas Pueden tratar de hacer Todo lo posible Para detenerme Quemar sus cuerpos Y envenenar los Los campos Perdón Y envenenar los pozos Pero no se le dé Derrotar aún fácilmente Soy el dragón Me sorprendí Cuando Arstan Reveló ser el barista Enselmi Que sirvió a mi padre Y fue guardia real Del usurpador Me habló de la traición De Yorah Que estaba enviando informes Sobre mí a Varys En desembarco del rey Ellos me han traicionado A mí Y a Laf Y a mi familia Pero no tengo ningún deseo De matarlos Podría enviarlos A una misión suficiente Cubierto en Merin Y espero que no vuelvan Por lo tanto Este es Darío Naharis Que es mucho más parecido Aquí a lo que es En la serie Que en la serie Lo pusieron en plan Tío guapetón Y tal Pero En realidad Tenía el pelo Y la barba azul Pero bueno Mis dragones Se une ser barista En el bravo Que creo que es la polla También 26 de marcial Ya veis Y se nos ven más hombres Vale Le creamos la guerra A Yunkai A Merin Perdón Y vamos allá Porque en Merin Hemos dejado aquí A los sabios amos Estos Que tampoco Nos quieren mucho Pero bueno Ya los recuperaremos Por derecho De conquista No os preocupéis Muchísimas tropas Ahí De Merin De Merin El paso De Kizai Va Y el gran Kaltemo Y el alto Plei o Alacuo Se unen también A la guerra Este pavo Quien es Ciudad libre En Orgos Mirás tú Que hace esta Gente ahí Pero bueno Venga Llegad Tenemos que Atacar ese ejército De Merin Vamos a juntarlo Y vamos a poner A Este hombre De comandante Tenemos aquí Uno de Diez Vamos a poner En cambio A Barristan Vale Vamos para allá Si deberíamos ganar Con nuestros ejércitos La lástima Ya digo Es que no tenemos Todavía Dragones De llegar el momento No os preocupéis Consejero naval Daría una Aris A ver si nos da Bastante Warscore Porque en general 14 Muy poquito Vamos a sacar Un ejército De aquí Para atacar A los de las rutas De los demonios Así Lleado por Ognos Que es nuestro Regente Así que Vale Mientras tanto Estos que sigan Suas y A Merin Y a ver si Estos no huyen A ver Hay gente Desocupada Es que En este momento Tampoco pueden Hacer nada Pudrete Cazas subversivos Y tu gobierna Un consejo Bastante malo Por cierto Pero bueno Que se le va a hacer Así Los derrotan Sin problemas Uff Me han de atacar Aquí creo Si Pues esta creo Que no nos salvamos Más Es el Calasar este Por eso es de drogo En principio Podemos mandar hombres Si continúe El asedio Pero creo Que no llegarán A tiempo Vale Se han parado Perfecto Pues vamos A tratar De salvarlos Vale Dona Erwan De esos Se ha llegado A la corte Pues técnicamente Este es el Tío Que Le debe vivir mal Con la compañía Adorada En fin No nos vamos A casar con él En principio Vamos Tengo que se lié Muy parda Nuestro matrimonio Tendrá que ser Algo más Estratégico Es que ha sido Algún ejército Al que podamos Mandar a destruir Pero de momento Toca esperar De todos modos Esto es Merín Y no hay castillos Niña de dedicación Para Missandei Pues el más caro ¿No? ¿Por qué no? Para que luego se case Con Usa no ver Y si no tengan Ningún hijo O le tiré Los tejos Davos Seaworth Merín Pues sí Seremos Señora De Merín Reina En principio Ya empezaremos A dominar aquí Y luego Las ciudades Esclavistas Nos declararán En la guerra ¿Vale? Todas Hay una mega guerra Tenemos que acabar Invadiendo Pues Todas las zonas Esclavistas Y conquistándolas Partiendo de Merín Pero claro Lo que quiero decir Es que habrá mucha gente Y... Y... Vale No podemos seguir Habrá mucha gente Y habrá que ver Entonces 8 de abril Entonces el 12 de marzo Vamos a esperar Y iremos a las rutas De los demonios Porque aquí No podemos asediar Si tuviéramos dragón Podríamos hacerlo Pero en un momento No Tiene dos años No sé A partir de qué año Se puede empezar a utilizar Vale igualmente 17 de abril Nuestro es el 23 No casi Vamos a... Vale Venir con estos aquí Vale Barristan venció Convirtiendo a Zaraka En su prisionero Perfecto Vamos aquí Tu 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 Se queja Pudete ¿Qué pasa? ¿Me atacan aquí? Sí Porque se forman Unas coaliciones Que son Incluso un poco absurdas Pero bueno Podríamos contratar Unos mercenarios Quizá Ya sé de Armerín Pero tampoco sé si nos va a reportar Tanto Warscore Vale Vencemos sin problema Perfecto Y a ver quién me ataca aquí Que no sé Quién tiene narices Podemos asediar un poco aquí Por sumar un poco de Warscore Estamos al 71 Pero me atacan aquí O no me atacan Son los De El Kalasar Ahí está Vamos a dar sobrados ya Vamos para aquí abajo 76% En fin Vamos a dejar por aquí chicos Muchas gracias por llegar Y nos vemos en el próximo Chao 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 Gracias.